hola bienvenidos a este vídeo en el día de hoy vamos a hacer rápidamente pues que el sonido de la caja y de los claves suenen más o menos metálico utilizando el reverb funciona con la mayoría de este tipo de sonidos no con todos tengo un clap aquí ya cargado y una caja vamos a ver si conseguimos que suene de forma más metálica es sencillo tengo los sonidos enviados al canal 4 aquí vamos a cargar un fruity convolver vamos a preset y buscamos el de metal tenemos dos vamos a ver cuál suena mejor es bueno activarlo vamos con el preset 2 el surface 1 ahora vamos a probar con la caja no sé si se escucha cuando hablo con la música bueno el primer preset decía que me gustaba más el de contact lo que podemos hacer también es ecualizar un poquito para quitarle como siempre a la revés lo que es lo grave y lo agudo ya pues ya lo泣imos entre los los pulpses y los 3 y los pulpses y los 3 y los pulpses y o'r y los pulpses y los pulpses y los pulpses son muy claro con la música y los pulpses y los pulpses. y los pulpses y los pulpses y los pulpses son muy para quitarle como cuando estáis buscando un sonido de este tipo, así industrial, metálico. Nada más, muchísimas gracias por ver. Esto era un pequeño truquillo. Un saludo y buen día.